hola cómo están bueno aquí va a ser un vídeo acabo de encontrarme una guacamaya esas guacamayas australianas son grandísimas son como un loro real la acaba de coger aquí vibras volando no pensé que me voy a encontrar encontrarlas me acaba otra bueno encontré iba caminando aquí y la encontré también acabé de ver dos loritos rojos volando bien bonitos no alcancé a hacerles vídeo bueno con un acercamiento más bueno ya conseguimos grabar la guacamaya la guacamaya australiana creo que hay más acá debería volar otro está lleno en este árbol de que habían dos guacamayas pero bueno bueno que quería ver pájaros silvestres por la calle ya ya lo conseguimos bueno un saludo para todos de aquí de australia con las guacamayas gracias bueno